Pero estoy parolo Saluda a Mota, el mejor de Colombia Un saludito Mota, pero que significa parolo No se que significa estar parolo Si tu estas parolo, yo estoy farola Mi teleo, no bro, tranquilo, te lo acabo de leer Parolo, que es parolo, brother Que es parolo, no se que es eso Que lo tiene parado Hostia, que cabron, tío Yo tambien Si